Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estaba preocupado, porque como soy un poco analfabeto digital... Como yo también, yo también. Claro, y estaba ya en directo, además voy a ser muy típido, estaba en directo dando botones, a ver si te encontraba, digo, joder, pues más o menos vale que aparezcas pronto, porque si no, ¿qué es lo que va pasando aquí? ¿Dónde te pillo? ¿Dónde estás? ¿Estás en Madrid o dónde estás? Estoy en Madrid, estoy en Madrid, ahí ya hace... bueno, desde que empezó todo esto, estaba en Madrid. Justo había vuelto de una gira y justo me pillo, tuve la suerte que estaba en Madrid, sino tenía que estar esperando para volver, así que... Claro, claro. Por lo menos estoy en casa. ¿Cómo lo estás llevando en casa? ¿Qué tal Cairo? Bueno, la verdad que Cairo es lo que yo creo que... bueno, lo pasamos todos como podemos, ¿no? Pero Cairo y los niños que tienen cinco años, se suben por las paredes y se suben... Es que ellos son como los cachorros, ¿no? Necesitan correr, necesitan pelear, necesitan descargar toda su energía y tenemos que ayudarle. Y no es fácil, no es fácil porque es que no duermen siesta, no descansan, están 24... Bueno, 24 no, porque a veces se quedan dormidos en algún momento, pero están todo rato, necesitan su energía a descargar, ¿no? Algunas veces juegan solos, pero son pocos momentos que juegan solos y hay que estar todo rato con ellos. Y estando todo rato con ellos, pues, no te quedan mucho más tiempo. Es agotador, ¿verdad? Bueno, es agotador, pero también es bonito porque es verdad que con tanta gira que hacía, pues, le echaba mucho de menos, ¿no? Estaba mucho con él, no compartía con él las cosas que le gustaban, no jugaba con él y ahora pasa al revés, ¿no? O es muy poco o es a lo bestia. Así que ahora estoy con él todo el rato. Claro. O sea, estaba leyendo, creo que no sé, no recuerdo si ha sido hoy o mañana, creo que, o ayer quizá, en tu feed de Instagram, que contabas una cosa que veo súper bonita, a colación de Cairo, justamente, y era una imagen que había muchos cromos, ¿correcto? Y decías que Cairo, ¿no?, que es el hijo de Ara, pues, que está con muchas ganas de salir a jugar a los cromos con los amigos, ¿verdad? Y tú contabas una cosita respecto a tu infancia en Beirut, ¿cómo era? ¿Te acuerdas tú, sabes, que decías que os escapabais a buscar proyectiles? ¿Te acuerdas? No, absolutamente. Si hay que comparar, yo creo que estamos mejor ahora porque estamos en casa, estamos, hombre, siempre es preocupante porque hay muchas personas que fallecen, ¿no? Muchas personas que pillan el virus, ¿no? Pero es verdad que aquella época era otra época, también era hace más de 30 años, estábamos en los sótanos, sin luz, sin comida también, con las necesidades, primeras necesidades muy escasos, y por supuesto, pues, oíamos las bombas que caían, y sí, hay varias anécdotas que me acuerdo, yo esta época la tenía olvidado, la tenía aparcado en mi disco duro, porque era una época que no era algo que quería recordar, ¿no? Claro. Pero ahora me ha obligado a recordar muchas anécdotas, muchas historias, una de ellas era esto, nosotros, yo veo a Cairo coleccionar cromos, y me acuerdo, es alucinante, pero en aquella época nosotros, niños de 8 a 9, 10 años, coleccionábamos las cartuchos, las proyectiles, las amuniciones que encontrábamos por la calle, que eran explotadas, ¿no? Y nos intercambiamos, y conocíamos todas las marcas, cuando me dijo, esto es una bala de un kalashnikov, esto es de uno, conocíamos todos, y bueno, si algún día encontrábamos algún proyectil que no había explotado, que era la cosa más peligrosa del mundo, habías triunfado, vamos, es como, te cambiabas con cientos de otras amuniciones, y la verdad que, es imposible, ¿no? Ahora te acuerdas, pero ¿cómo hacíamos esto, no? ¿Te pasa ahora, tío? Bueno, a mí me pasa con mis hijos, ¿no? Yo creo que era Rilke, yo creo que era Rilke quien decía que, que finalmente, que la verdadera patria del hombre es la infancia, y que justamente a través de, a través de, cuando estás con Cairo, por ejemplo, te acerca un poquito, en este caso, a quien era Ara, cuando tenía la de Cairo, ¿no? Te sumerge en un montón de recuerdos, en un montón de sensaciones que tenías tú, cuando eras pequeñito, a través de tu hijo, no sé si te pasa esto. Muchísimo, muchísimo. Además, yo, bueno, yo he sido padre bastante tarde, ¿no? Ya, igual. Y, y, cuando he sido padre, mi, mi padre había fallecido, entonces, hay muchas cosas que, que, que le relaciono, yo con mi hijo, que le relaciono yo con, con mi propio padre, ¿no? Y, y ahora entiendo cosas de mi padre, que, que hasta ahora no entendía, y yo creo que hay muchas cosas que, empiezas a entender, de relación hijos padre, cuando ya eres padre, y, y hay muchas cosas que ahora entiendo, hago mucho paralelismo, y, y, obviamente, es lógico, y se nos pasa a todos, pues, también, eh, tenés como, remordimiento, ¿no? ¿Por qué no hay, no he pasado más tiempo con, con mi padre? ¿Por qué no, porque no le he dicho que lo quería? ¿Por qué no, las cosas que nos pasa a todos, en el fondo, pero, bueno, es, es lo que hay. ¿Y cómo fue, ahora, me permites, cómo fue, porque claro, sois de, 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 de armenio, ¿verdad? ¿Por qué se movió la familia, de, de, desde Armenia a Beirut? Porque tú naciste luego en Beirut, claro. Yo nací en Beirut, mis padres también nacieron en Beirut, y, bueno, mi madre en Siria, y mi padre en Beirut. Yo vengo de una familia que ha sufrido el genocidio armenio. Entonces, esto fue en el año 1915, que, que los, mis abuelos fueron, ¿Perdón? ¿De traiciones que nazi, quizá? No, no, armenios. Es que hubo un genocidio en el año 1915, por, por los turcos, y, entonces, ahí murieron más de un millón de, un millón y medio de armenios, y millones de armenios tuvieron que dejar la, la parte donde es Turquía ahora, ¿no? El oeste, el este de Turquía, y, muy grande, bueno, se fueron por otras partes, por, por Líbano, por Siria, por, por Irak, por Irán, muchos de ellos fueron a Europa, otros a Grecia, muchos fueron a Estados Unidos, y hay una gran comisión de Armenia en el Líbano, donde mi abuelo vino a los, a los 15 años. Ya bien, ya bien. Y luego, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Porque, claro, cuando, en mitad de, de, de la guerra, de la guerra civil libanesa, ¿verdad? Es cuando tú matas a Janova. Bueno, que tienes esta propuesta, ¿no? Desde Janova, de un colegio de música muy prestigioso. Janova, le estás diciendo como un alman, muy bien, Janova. Bueno, la madre de mis hijos es alemana, ¿sabes? Entonces, de hecho, ¿en qué lengua piensas tú? ¿Perdón? ¿En qué lengua piensas, Sara? ¿En qué lengua piensas? Bueno, eso es un lío. Cuando cuento, le cuento en armenio, curiosamente, pero en armenio no le hablo mucho, porque no tengo mucha oportunidad de hablar, pero, pero pienso todo, todo mezclado. Es que he vivido en muchos países, y además, épocas largas, ¿no? Entonces, hay momentos de mi vida, si relaciono con algo, pues, de repente, hablo en alman. Me pienso en alman, aunque el alman habló ya muy poco, pero de repente luego, un poco en francés, y obviamente ahora que vivo ya más de 20 años en España, hablo mucho, pienso mucho en español también. Y entonces, todo una mezcla de cosas. Pero sí, a los 15 años me fui a, dejé el Líbano, me fui a Hannover, y nada, me fui yo solo. Mis padres se quedaron en el Líbano, me fui yo solo ahí, y fue duro, fue duro porque yo era un crío, tenía 15 años, y lo más duro era que cuando llegué a Alemania, durante más de cinco años, no vi a mis padres, era, tenía solo una comunicación telefónica, de vez en cuando, cuando se podía, así que era, era solo. Tuve mucha suerte, porque cuando estás solo en un país a los 15 años, pues, tienes muchas tentaciones de hacer cosas que no deberías hacer, y gracias a la música, gracias al violín, pues, siempre me he quedado en el límite, de dónde debería, debería quedar, ¿no? Obviamente tienes muchas tentaciones, estás solo, nadie te controla, nadie te dice lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, pero, yo sabía que la única cosa que, sí que tenía que hacer, es siempre tocar el violín, luego, probado muchas cosas, pero lo del violín, siempre, siempre me, me ha ayudado a estar más centrado, y, y sabía que es a través del violín que, podía, podía sobrevivir. Claro, yo imagino que, bueno, hay un montón de personas que nos están viendo en estos momentos, imagino que, muchísimas personas saben, bien, quién es Aramalikian, que han indagado un poquito, que han investigado, que han escalado un poquito, para ver un poco, la talla que tienes como músico, ¿no? No sé, por ejemplo, el hecho de que, a mí me parece increíble, como, bueno, como melómano, ¿no? Me parece increíble, por ejemplo, que, corréjime si me confundo, que, cuando dejas Hanover, ibas a, y estás en Londres, estás, por ejemplo, tomas lecciones de miembros del Alvan Bear Quartet, ¿no? O sea, o sea, pero es que, o sea, dentro del contexto de, 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 de la música, en este caso, de la clásica, eso es algo grandísimo, tío, o sea, no sé, ¿sabes qué, qué recuerdos tienes de esos días en Londres, tomando clases con, con, con gente tan tremendamente distinguida? Bueno, yo, la verdad que, sí, tuve suerte de tener, profesores buenos, algunos, mejores que otros, algunos peores, pero, yo, la verdad, la verdad, la verdad, empecé a, descubrir mi, mi personalidad, mi, musicalmente, ¿no? Artísticamente, del momento que, pude, eh, deshacerme, de las influencias de los profesores, yo creo que los profesores están muy bien, por, por, por enseñarte, ¿no? Más que nada, por enseñarte disciplina, yo creo que para, para nosotros, artistas, músicos, violonistas, pianistas, lo que sea, es que es muy importante la disciplina, y no es fácil de conseguir disciplina, disciplina, y yo, intento ser disciplinado hasta hoy día, ¿no? Pero yo, yo creo que una vez que tienes la disciplina, hace falta mucho más que esto para, para ser artista, ¿no? Para, 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 exprimir, ¿no? Lo que, lo que tú sientas en tu alma, en tu corazón, en tu cabeza, en tu arte, y eso yo no lo podía expresar cuando tenía profesores, porque son, son muy pesados a veces los profesores, son, te quieren enseñar lo que ellos saben, y ellos están convencidos que es lo correcto, pero yo creo que cada persona es tan diferente, cada persona debe experimentar su, su manera de, de ver las cosas, ¿no? Equivocarse, equivocarse, especialmente cuando eres joven, es lo mejor del mundo, yo creo que, no te dejan equivocarte, yo creo que es algo muy grande que te lo pierdes desde joven, y, y yo, y, no sé, probablemente era una suerte que para mí a aquella época parecía que era un desgracia, pero yo tenía que sobrevivir a aquella época, entonces estudiaba, pero al mismo tiempo trabajaba, trabajaba en, en clubs, en, en lugares, decadentes, en, 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 en cafés, y aunque siempre era en secreto, porque no podía decir a mis profesores que trabajaba ahí, porque era completamente prohibido, porque para, para ellos tocar, alguna música que no sea clásico, era como una profanación, ¿no? pero luego me di cuenta que ya aprendo mucho más en un, en un club de espectáculos de travesti que en, con mis profesores, ¿no? Y es que tocaba cosas que de repente venía uno y me decía, eh, oye, toca, tocas algo de los Doors, y digo, ¿de quién? ¿Quién son esta gente? Y no conocía, entonces tenía que aprenderlo por cojones, de así, y de repente conocí un, todo un repertorio de que sea del rock, del jazz, del, 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 de música zíngara, han venido a decir bodas y todo, y fue, fue, ese, mi aprendizaje es, es de ahí en el fondo. ¡Qué bueno! Y en las academias y en los conservatorios, lo que aprendí es más disciplina, es la disciplina, es el rigor, es, es la conciencia que uno necesita para, para aprender lo técnico, para aprender lo que uno luego va a utilizar, pero lo artístico, pues lo ha aprendido en, en, en la vida. Claro, ¿y no te parece quizá ahora que, digamos que, que la técnica, o sea, por ejemplo, la técnica que te pueden dar unos profesores, está fenomenal para aprenderla, y luego una vez que la aprendes, poder romper las reglas, ¿no? O sea, una vez que lo tienes, dices, ahora que la tengo, me deshago de ella, ¿no? Absolutamente, absolutamente, hombre, es verdad que, no sé quién decía, pero las reglas están hechas para romperlas, ¿no? Claro, claro. Obviamente, hay que conocerlas, hay que conocerlas, porque te van a inspirar mucho, te van a ayudar mucho, pero, luego, para volar, para, para descubrir tu, hacer tu propia regla, pues hay que romperlas, y, y, rompiendo las reglas, pues uno se equivoca, el 99% de las veces no se equivoca, pero, lo que queda es tan, tan enriquecedor en ti, que es indispensable. Claro, yo creo que, quizá me confunda, ¿eh? Pero creo que esto que dices, Abel, que las reglas están para ser rotas, creo que solo lo decía Fran Sapa, entonces me acuerdo de Stephen Grappelli, que era un violista que llevaba a Fran Sapa a mí a menudo, que tipo venía, Stephen Grappelli, de tradición clásica, y a, le dio una patada a todo aquello, ¿no? Y a, y el tipo ha sido una gran referencia dentro de, pues del rock sinfónico y del jazz, ¿no? En el siglo XX, ¿no? O sea, vamos, a mí, claro, me parece, sabes, que hay un paralelismo importante entre, entre Stephen Grappelli y era Malikian, la verdad, ¿no? Porque, tú tocas muchos palos, o sea, es increíble, pues eso, la relación que tienes con, con el tango, con la música Kletzmer, con el flamenco, es, es que eso, estar en un recital tuyo es, poder esperar, puede pasar cualquier cosa, de repente escuchamos a Radiohead, o escuchamos a Schubert, ¿no? Es más tremendo. Pero, 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 es eso, no es, ninguna cosa que le hago, lo intento ser un purista, ¿no? De hecho, no, siempre me ha espantado, este, de la palabra purista, ¿no? En el clásico, en el jazz, en el flamenco, existen todos estos, estos fanáticos, que, que, siempre, te dicen, eso no es Bach, o eso no es jazz, o eso no es flamenco, ¿no? Y, claro, este, seguro que no es, lo no es, pero, ¿para qué tiene que ser? Este, yo creo que, he tenido suerte, de acercarme, muchas músicas diferentes, y, lo que he aprendido, que no hay que imitar, no hay que intentar, si toco flamenco, pues, no, jamás voy a tocar como un flamenco, pero no voy a estar de flamenco, y le llevo a mi terreno. Mucha gente especificará, que es lo, lo correcto también, es que, a todo el mundo le puede gustar, pero, luego, lo que te ha dado el flamenco, lo que te ha enseñado, pues, es tan grande, que lo puedes utilizar, para, tu propio, necesidades, y, así, en todo, y, claro, claro, el clásico es maravilloso, pero, una de las cosas que más, escucho, he escuchado, y, que no entendía, por qué dicen eso, decían, por ejemplo, Mozart no se toca así, es que, ¿quién sabe cómo se toca Mozart? Ni Mozart quizás no sabe, no sabe. No sé, no sé, no sé, me acuerdo, por ejemplo, mucho de, no sé, dentro de, me gusta mucho también la clásica, ¿no? De, no sé, la escuela de Alfred Brendel, por ejemplo, ¿no? Sabes que son, pues, como muy tradicionalistas, entonces, por supuesto, pues, Alfred Brendel diría que, que lo que hace, yo que sé, Glenn Gould con Bach, es un sacrilegio, por ejemplo, ¿me entiendes? Sabes decir, pero estáis tontos, todos, estáis tontos, caramba, aquí se trata de emocionarte, y punto, ¿verdad? Claro, claro, eso es de emocionar, es que, da igual, puedes tocar Bach como, no sé, de manera electrónica, pero si llegas a la gente, ¿por qué no? Exacto. Ahora, perdóname, has tocado un poco el micrófono, quizá, estoy leyendo, ahora perfecto. Sí, ahora sí. Ahora perfecto, ahora perfecto. Y permítame que, sabes que tengo una preguntilla, porque entiendo, sabes, que encuentras, encuentras consuelo, estos días, bueno, en la vida, cuando digo estos días, me refiero a estos días de confinamiento, me refiero a la vida, aunque sé evidentemente que, fuera de estos días de confinamiento, en la normalidad, ¿de acuerdo? Que tienes muchísimos shows, muchísimos shows, muchos, o sea, tocas mucho, mucho rato, ¿no? Y entonces, pero digamos, ¿dónde más encuentras consuelo para el alma? Tocando, escuchando, viendo cine, estando en silencio, mirando al techo. Bueno, la verdad que, el silencio, no lo consigo, porque en casa, teniendo Cairo, nunca hay silencio, es todo, todo rato, todo rato, hay cosas, pero, es verdad que, está pasando una cosa, hombre, tengo, tengo tiempo para estudiar, además, con, con Nata, con, con mi pareja, nos intercambas el tiempo, ¿no? Ella tiene un tiempo para, para sus cosas, para, para trabajar, y para estudiar, y yo, lo mismo, tengo mis momentos para, para trabajar, y la verdad que, es verdad, es muy frustrante, de no, poder estar en el escenario, es lo que, he hecho mucho de menos, porque, he pasado a tener, yo qué sé, 15, 20 concertos al mes, a, a, no tener nada, ¿no? Pero, hombre, soy consciente que es lo que pasa, en todo el mundo, así que, no soy, pero, lo que sí que, lo que, las cosas positivas, pues, tienes tiempo para pensar, tienes tiempo para estar con, tu familia, y, y, he compuesto, más que nunca, en mi vida, vamos, en, en cinco semanas, ya, ya, tengo hecho un disco entero, así que, son las cosas buenas, y, son momentos también, difícil, pero también inspiradores, inspiradoras, porque, te, piensas que después de esto, nada va a ser igual que antes, ¿no? O sí, nadie sabe qué va a pasar, entonces, para un artista, yo creo que reinventarse, es algo muy sano, yo creo que un artista, se debe reinventar, todo el rato, porque, nada, lo que has, has hecho, va a servir para toda la vida, entonces, esto, este momento, es perfecto, para, para, para pensar, para dar vueltas, para, pensar qué voy a hacer, obviamente, cuando eso se acaba, no voy a hacer lo mismo, lo que he hecho, así que, hay que reinventar, lo que, cómo, cómo, y, y qué vamos a hacer, y, ahí estoy, estoy dando vueltas, estoy, con la música, y con el violín, estoy más conectado, que nunca, a veces, cuando tienes tanta gira, pues, no te da tiempo, de pensar, no te da tiempo, de crear, no te da tiempo, de, de analizar, lo que estás haciendo, ¿no? y, y ahora sí, ahora sí. Qué bueno, yo creo que, vamos, que en, en el arte, en singular, y en la vida, ¿no? En plural, no hay mayor riesgo, que no tomar riesgos, ¿verdad? Que salir de la, de la zona de confort, y que desafiarte constantemente, ¿no? Absolutamente, hombre, yo eso le he vivido, en la carne, porque yo, hace, no sé, hace más de 10 años, tenía un trabajo fijo, en el, en el teatro real, ¿no? donde trabajaba. Te concertino, te concertino, ¿verdad? Con López Cobos. Y en el pozo, con López Cobos. Claro, pero me dudo. Y era una, una zona de confort total, tenía un, ¿cómo? 14 pagas, ¿no? Se dice, ¿no? Sí, 14 pagas, un, un, un sueldo maravilloso, y, para ser, sabes que, al menos que venga un pandemia, el puesto es para siempre, y, y, y he tenido que dejarlo, no he tenido que dejarlo, he decidido dejarlo, porque pensaba que, era poco inspiradora para mí, yo creo que, para un artista, para poder crear, necesitamos, este, inseguridad también, ¿no? Este, ¿qué va a pasar? Este, vida bohemio, y, si hago esto, puede salir bien, pero también puede salir mal, así que, y, y fue maravilloso, el, el cambio para mí fue, bueno, estaba acojonado al principio, pero fue, fue maravilloso, porque, me di cuenta, lo, lo feliz que me hizo, ¿no? Y, yo estaba muy bien en el puesto, tocaba música maravillosa, tocaba ópera, música sinfónica, ballet, pero algo echaba de menos, que era la, la inseguridad. Claro, pues, he de decir, vamos, que, que, que decisión más buenísima la que tomaste, por supuesto, pero dicho esto, joder, yo me acuerdo hace muchos años, estando en Madrid, que tuve la suerte de escucharte en el Real, yo creo que era un concierto, una sinfónica de Cachaturian, me suena, no lo sé, un concierto, un concierto, con los conciertos. Sí, puede ser el Cachaturian, yo creo que sí, y, vamos, que estaba con López Cobos, ¿no? Y eso era una maravilla, tío. Ahora, nos tenemos que ir, porque a inmediato no es una nueva entrevista. Un día de estos, te vamos a llamar de nuevo, a ver si te vienes a otra conversación, porque, porque es que, eres enorme, tío, eres enorme. Maestro, no, gracias por ser, gracias por la magia, gracias por el duende, y, seguimos, ¿de acuerdo? Y estamos deseando de escucharte, muchos besos, mucha salud. Gracias a vosotros también, a Cultura Inquieta, que siempre, siempre apoyáis todo el arte, todo el artístico, y gracias y enhorabuena a vosotros también. Ahí estamos. Ahora, nos vamos a ver pronto por aquí de nuevo, ¿eh? Vale. Un beso grande. Muchas gracias. Salud, hermano. Muchas gracias. Salud, hermano. Salud. Chao. Bueno. Dos. Vamos a ver. Ya. Gracias por ver el video.